19 años después, el Bajo Manhattan volvió a congelarse en el recuerdo del día que más ha herido y a la vez unido a esta nación. Manteniendo viva la memoria de las casi 3.000 vidas perdidas en los ataques terroristas del 11 de septiembre. El vacío para Noemi Gillickson es más grande que nunca. Cada vez que la vida es un poco difícil, me hace mucha falta. La recordación llevó el sello de la pandemia. Fue más reducida que las anteriores, con asistentes y dolientes enmascarados saludándose con el codo. Política a un lado, el vicepresidente Mike Pence y el candidato demócrata Joe Biden participaron en la ceremonia principal. Biden consoló personalmente a familiares de víctimas, como a esta madre de 90 años, cuyo hijo murió ese día. Muchos años han pasado y los recuerdos aún me hacen llorar. Aquí en el Pentágono, la ceremonia estuvo a cargo del secretario de Defensa Mike Esper. Del otro lado, una bandera gigante marca el lugar del edificio impactado por el avión secuestrado, cobrando la vida de 184 personas. Y en Pensilvania, el presidente Trump acompañó en una ceremonia privada a los familiares de los muertos del vuelo United 93. Una nación que prometió que jamás olvidaría y aún en medio de la pandemia mantiene viva la memoria de las víctimas del 9-11. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.